El conductor Mauricio Clark escribió en Twitter un mensaje con copia al Papa Francisco. Desde hace un par de semanas Clark ha sido objeto de críticas por declarar que su homosexualidad quedó en el pasado, en su cuenta de Twitter ha publicado continuamente mensajes sobre Dios y cómo al acercarse a la religión lo ayudó, después de ser según sus propias palabras adicto al sexo, la pornografía, y la prostitución. Hace unas horas escribió en la red social, mi llamado con Dios fue a través del catolicismo, pero es triste darme cuenta el poco o nulo apoyo de esta comunidad. Seamos congruentes y apoyemos realmente al necesitado, tal y como lo predicamos. ccp, arroba pontifex, guión bajo es. Ante tal comentario, Clark recibió varios mensajes de apoyo de personas que se dijeron católicas. Ni 2.1334094 más noticias en MSN 2.10 famosos que criticaron sin piedad a Kim Kardashian, galería de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!